Bárbaro, ¿y quién es este que anda en esa máquina? Me dicen la volanta, doy par en la carretera Carro con tracción trasera y pieza de primera De ganar una carrera, a mí no existe la manera Hasta la tuerca que tiene mi carro, todas son extranjeras Revolución en arte, el turbo a tu velocidad Ya vamos por dos mil caballos a la rueda de atrabajo